hola coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal el coleccionista al sobres y traemos una nueva colección ahora traemos la colección de asterix el álbum de viajes no y también pues te conseguimos este dos cajitas y el álbum de panini la verdad para que no sepas asterix es un cómic francés y pues sus protagonistas son asterix y obelix y su perrito idiapix y pues juntos tienen grandes aventuras en pues con cleopatra con el césar lo que es una una de las causas por las que los galos tienen aventuras alrededor de la galia y pues los es la parte de estar que no puede dominar esa zona de la galia no el álbum pues el álbum costó en realidad 69 pesos el álbum trae todos sobre citos suena trae dos sobre citos y bueno aquí está marcado como 35 pesos que cada sobre nos viene saliendo en 16 pesos ahora las cajitas que pues incluyen 36 sobre si no 50 y bueno es una colección cortita ahorita vamos a hacer la apertura de ésta de este álbum vamos a hacer aquí a un ladito las cajas y vamos a hacer en este en esta ocasión pues la apertura del álbum del álbum de estampitas vamos a ver cómo le quitamos el pegamento ya se rompió bueno ya lo rompimos vamos a romperlo de manera uniforme vamos a ver en qué tiempo son dos sobre citos la verdad los sobres son del mismo del mismo diseño ya saben hechos en italia y pues la verdad la verdad la verdad una colección la verdad a mí me gusta me gusta vamos a mover la cámara me gusta me gusta asterix tengo alguno de sus libros de sus libros bueno porque yo lo conseguí hace tiempo en libros conozco un poquito pero pero bueno va a haber fans que van a estar pues contentos por esta colección está ya había bueno ya había visto con esta colección en europa sobre todo en francia pero en europa la colección salió con tarjetas aquí solamente están incluyendo las estampas bueno vamos a ver son según yo son 100 164 164 estampas por lo que veo un álbum pequeño sencillo y bueno creo que va dirigido más a los fans ya los niños no vamos a darle una aquí lo que les comentaba una leída en la parte de la galia que es donde todo el imperio el imperio romano ya tiene conquistado pues casi toda la parte de francia y aquí hay una aldea pequeña que es la aldea gala que pues son los únicos que no han sido conquistados no el álbum de viajes de asterix así se llama el álbum parte de un gran viaje con asterix y parte un gran viaje con asterix y obelix no a lo largo de las páginas acompañarás a tus galos favoritos en tus numerosos numerosos viajes a todo el largo de la galia y más allá crees y egipto el vencia el valle de gangues bélgica e incluso italia hasta el nuevo mundo y además de viajar descubrirás muchos secretos ruidas en más muchos secretos ruidas en más de 70 años de aventuras y humor en historietas y es una historieta gala no esté la primera parte pues en esta parte pues prácticamente nos presentan a la aldea que bueno los los más importantes lo que está haciendo asterix en la parte de su amigo obelix que ayudados por el druida panorámics que es el que vemos acá él es el encargado de realizar una ócima mágica una poción mágica en los cuales pues la receta les da fuerza a los que toman esa bebida y bueno siempre asterix es el indicado para las aventuras acompañado de una ámfora con su con su poción mágica y bueno obelix que es su acompañante pero él él no puede tomar de la poción porque cuando era niño cayó en una de nada en una este en una poción cayó en una banda este olla y él tiene poderes pues donde podemos decir permanentes no la obviamente la pocima pues es secreta y bueno es el único que la sabe es el druida panorámics traemos a su compañero y diafix diafix es un perrito después traemos al jefe del líder de la aldea que es abrara cuksis abrara cursix que es este de acá cara de la que vendría siendo creo que su esposa mujer de edad de piedricks ordena falpa orden alfabetics que es el el dueño de la pues pescadería la verdad pescados muy horribles y falbala lo que es la pues la persona que obelix trae loco y bueno traemos pues aquí la primera parte digo son los personajes más importantes podemos decir y bien es bueno la parte primera inicial de este álbum es conociendo lo que es la galia de asterix y aquí vemos pues la parte de cleopatra que es cuando viajan a egipto que bueno aquí viene el libro donde prácticamente salió después viene asterix en bretaña bretaña que es como la tierra o la gran bretaña los normandos asterix y los normandos que son como vikingos después vienen asterix en los juegos olímpicos que es prácticamente cuando van a la antigua grecia bueno asterix en hispania que es cuando van pues podemos decir que la actual españa bueno aquí vienen algunas actividades algunos juegos en el besia diciendo como podemos decir que si es suiza será suiza no recuerdo luego vendemos con asterix en córcega la isla de la belleza un pequeño paraíso donde viven los habitantes este luego la gran travesía dice asterix en bélgica bueno después la odisea de la odisea de asterix asterix en la india y asterix y los pictos asterix en italia y asterix tras de las huellas del grifo esto prácticamente pues es todo de otros más juegos no por eso ya que es un álbum para niños y bueno la parte final que bueno es importante mencionar en cada historieta al final pues festejaban su triunfo con un buen banquete de jabalís que es lo que comen los los galos y bueno pues eso sería prácticamente todo vamos a abrir estos dos sobrecitos a ver que que nos incluyen voy a mostrar en un momento los historietas ruida cantante y orden siempre la parte de que se peleaban este creo que era orden alfabetics y eus es automáticos es automática ahora aquí vemos asterix en la nieve nobelix miren esta parte de una pintura bueno son cinco estampitas por sobre ya que creo que en europa pues salió la colección con tarjetas entonces son cuatro tarjetas cuatro estampas y una tarjeta por aquí vemos asterix aquí tenemos a obelix que da de piedricks ya la primera repetida la primera repetida y bueno no 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 pero pues esto prácticamente sería todo un segundo ya nada más para finalizar pues quería mostrarles el libro que bueno los libros que les comentaba son ocho y aquí vienen pues prácticamente las las mismas aventuras no de de los galos no que son pues son los cómics en libro no prácticamente o bueno los libros reunidos en un solo libro y bueno pues este lo tengo desde hace bastante tiempo a ver de que año dice aquí dice aquí pues creo que dice mil novecientos noventa y cuatro no sé si sea de esa época pero bueno pues prácticamente sería todo en este primer salves de este primer vídeo espero que les haya gustado ya saben lo mismo es siempre invitarlos a las redes sociales de coleccionistas sobres instagram tiktok facebook igual compartir comentar o darle me gusta al vídeo ya saben que nos ayuda a seguir creciendo esta comunidad coleccionista y pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau